Música Pues buen día para todo el mundo aquí estamos un día más en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid acompañados de nuestros queridos compañeros y amigos acompañados de Mindalia Televisión que se lo agradecemos muchísimo que está siempre aquí ayudándonos también de nuestros queridos amigos divulgadores del misterio que gracias a ellos también, gracias a los dos llegamos al otro lado del planeta y eso es una maravilla porque de cuándo íbamos a soñar nosotros esto así que muchas gracias a todos por estar aquí y espero que os guste la conferencia bueno, proyectando el regreso es alguien que va a nacer y nos está contando su historia pero vamos a empezar por el principio es un tema que a las mujeres les va a gustar mucho porque, y sobre todo a las que van a ser mamás o quieren ser mamás y los hombres estas cosas no entendéis mucho pero la sensibilidad que hay en ello os va a encantar porque a este hombre de la conferencia le impresionó nos dice este señor estamos pasando por una situación muy muy complicada mi esposa contrajo la rubeola y estaba embarazada y el médico nos dijo que debería, que el feto iba a ser afectado y por lo tanto tendría que abortar lo mejor que podíamos hacer era abortar no quedaba más remedio que hacerlo no nos hacía gracia porque estábamos muy ilusionados con el bebé estábamos muy ilusionados pero claro, si lo dice el médico pues habrá que hacerle caso y entonces este papá dice yo estaba un día sentado en mi casa porque había decidido ya habíamos decidido el aborto y estaba un día sentado en casa en el sofá cuando de pronto oí una voz muy dulce de un niño que me dijo papá, por favor déjame vivir si usted no interrumpe mi vida seré una niña y naceré el 25 de junio exactamente a la misma hora en que usted nació y si eso ocurre me gustaría llamarme Juana ¿os imagináis que esto un papá que está sentado leyendo el periódico oiga esto cuando ha decidido que su mujer aborte pues el hombre se quedó impresionadísimo pues datos como este nos vienen a confirmar la existencia de la vida antes del nacimiento del cuerpo físico y nos muestran el fenómeno mediúnico lo importante que es la reencarnación porque con la reencarnación aprendemos nos perfeccionamos el espíritu avanza y todos nos sentimos mucho mejor no todo el mundo cree en la reencarnación es un error porque quieras o no quieras creas o no creas la reencarnación existe y nos sirve para eso para progresar ahora os voy a hacer os voy a recordar una cuestión la pregunta 175 del libro El Consolador Prometido de Jesús nos dice la institución de la familia es organizada en el plano espiritual antes de proyectarse en la tierra y los espíritus son muy muy concretos dicen la sociedad familiar tiene sus orígenes sagrados en la esfera espiritual con sus lazos se reúnen todos aquellos que se comprometieron en el más allá a desarrollar en la tierra una tarea constructiva de fraternidad real y definitiva sí porque cuando nacemos nos han reunido para saber con quién vamos a nacer qué debemos hacer aunque luego llegamos aquí y todo lo olvidemos pero hay algo muy importante que habitualmente las personas no saben y es que cuando un espíritu va a nacer a esos papás antes de que ese espíritu sea engendrado esos papás son llevados al mundo espiritual y se les presenta ese espíritu mira este espíritu nacerá a vuestro lado porque tenéis que ayudarle o él os va a ayudar a vosotros porque tenéis deudas del pasado o porque por la razón que sea eso nos lo explican allí la cuestión está que luego llegamos aquí y todo lo olvidamos pero eso es otra cuestión en principio allí vamos y todo esto nos lo cuentan en el libro Misioneros de la Luz en el capítulo 14 y 15 bueno cuando un espíritu ha de nacer los hermanos mayores lo preparan todo para que ese momento sea el más adecuado el más perfecto el mejor envuelven con vibraciones de amor de paz a esa pareja es decir en este libro que os digo Misioneros de la Luz no es que estén los espíritus ah mira nos vamos a ir a practicar el acto sexual hoy pues y van a estar allí los espíritus mirando no no es así lo que ocurre es que en un matrimonio se puede realizar el acto cuantas veces sean necesarias pero hay una que es especial que es la que los espíritus deciden hoy esta señora se va a quedar embarazada pero antes de que ellos decidan vámonos a practicar esto ellos ya han entrado en la casa ya la han limpiado de miasmas han echado fuera todo aquel espíritu negativo que hubiese y lo han dejado todo maravillosamente limpio y con unas vibraciones espléndidas para que llegado el momento esa pareja puede estar hablando puede estar haciendo lo que quiera y en un momento dado deciden pasar a la cama o donde quieren realizar el acto sexual y lo practican y lo hacen y ahí es donde los espíritus trabajan para que ese momento sea un momento cumbre un momento maravilloso ellos se quedan solos pero los espíritus se van o sea que no penséis que están allí mirando a ver como lo hacéis que hacéis no ellos lo han preparado todo pero después se marchan ese momento es sublime es inolvidable es maravilloso en los hogares sustentados por el amor estamos hablando siempre de parejas que se aman no estamos hablando de violaciones que eso es otra cuestión no estamos hablando de aquí te pillo aquí te mato no estamos hablando de parejas que se quieren parejas que se aman todos sabemos que la fecundación del óvulo materno que tiene un tamaño microscópico solamente se verifica algunas horas después de la unión genética ahora os voy a contar y ya veréis como todo esto sí un doctor una enfermera lo sabe pero a nivel calle no se sabe mucho el elemento masculino debe hacer un extenso viaje antes de alcanzar su objetivo es más hay de 200 a 300 millones de espermatozoides solamente uno a los sumos dos llegarán a ese óvulo y ahora aquí nos explica André Luis porque él estuvo allí con un hermano superior cuando esta pareja terminó de realizar este acto maravilloso porque queramos o no es un acto maravilloso cuando se hace con amor cuando se hace por hacer es algo más es como beber agua nada pero cuando se hace por amor es algo precioso y André Luis nos dice después de acompañar profundamente absorto a la marcha de los minúsculos competidores identifiqué al más actor fijando en él su potencial magnético el elemento focalizado por el espíritu superior que estaba al lado de André Luis que estaba realizando el trabajo es decir el cirujano que estaba organizando todo esto ganó nueva energía sobre los demás y fue el primero en penetrar en la pequeña bolsa maternal pero todo esto siempre bajo el influjo magnético del espíritu superior el elemento victorioso consiguió la marcha después de atravesar la periferia del óvulo empleando poco más de cuatro minutos para alcanzar el núcleo cuatro minutos tardó en llegar en atravesarlo en penetrar y mientras tanto el cirujano espiritual allí controlando para que todo salga como tiene que salir ambas fuerzas la masculina y la femenina formaban ahora una sola convirtiéndose a mi vista en un tenue foco de luz el espíritu superior que realizaba el trabajo tocó la pequeña forma conservando la actitud del cirujano seguro de sí mismo en la técnica operatoria os imagináis a un espíritu pues no tocando porque no tocan con los dedos mandarán su energía y con esa energía esos bichitos correrán o harán lo que tengan que hacer pues este hermano superior enseguida ajustó la forma reducida del espíritu fijaos es decir un espíritu de un tamaño normal ¿cómo lo reducen? a un tamaño microscópico ¿cómo es posible que se pueda hacer esto? esto es increíble esto solo lo creemos aquellos que conocemos el espiritismo porque yo creo que habrá muchos médicos que ni siquiera saben estas cosas y fue reducido claro que sí para que se interpenetrara con el organismo periespiritual de su futura mamá y sobre aquel microscópico globo de luz impregnado de vida observé que esa vida latente comenzó a moverse y ahora aquí viene algo importante acababa de entrar ese espermatozoide en el en el óvulo había tardado cuatro minutos en llegar ya habían reducido el espíritu a la mínima expresión y ya estaba latiendo luego entonces ya tiene vida por eso cuando os dicen al primer mes al segundo al tercer al cuarto podéis abortar tranquilamente porque no hay nada hay un ser vivo y ahora os voy a explicar el tamaño que va teniendo en cada semana hay un ser vivo y desde el momento que es engendrado está vivo y si abortamos estamos cometiendo un asesinato lo siento es duro es fuerte pero es un asesinato estamos matando a alguien que está vivo habían transcurrido un cuarto de hora a contar desde el instante en que el elemento masculino alcanza el núcleo del óvulo pasivo un cuarto de hora nada más y ya estaba naciendo ya habían reducido al espíritu y ya estaba moviéndose la reencarnación tanto como la desencarnación es un choque biológico de los más apreciables unido a la matriz generadora del santuario materno en busca de nueva forma el perispíritu sufre las influencias de fuertes corrientes electromagnéticas que le imponen la reducción automática ¿os imagináis cómo tiene que sentirse ese espíritu en ese momento ahí metido en esa prisión después de haber sido grande como todos reducirlo meterlo ahí que apenas se ve cuando es ligado al centro genésico femenino experimenta una expresión de contracción y se observa entonces la reducción volumétrica del vehículo sutil por la disminución de los espacios intermoleculares todo esto está muy bien pero yo no lo entiendo todo esto lo entenderá un médico yo no toda la materia que nos sirve al trabajo fundamental de refundición de la forma es de vuelta al plano etéreo sí porque en el mundo espiritual nada se pierde nada se tira todo es utilizado todo vuelve eso al plano etéreo para ser reajustado en otras cuestiones pero alguien dirá bueno si todo esto lo hacen los espíritus si yo me quedo embarazada tengo un niño pero es un espíritu de tal y cual porque cuando nace se parece a mí a mi padre a mi abuelo a mi tía a mi marido a su madre a su padre y la herencia donde está claro es que una cosa es el espíritu y otra cosa es la materia en la materia nos parecemos porque los padres algo han puesto ¿no? y ahí está la herencia en la materia las costumbres las manías los vicios todo eso se queda en la materia pero no en el espíritu la herencia genética tal como es aceptada en los conocimientos científicos del mundo tiene sus límites hijos y padres guardan siempre afinidad magnética entre sí de ese modo los padres proporcionan determinados recursos al espíritu reencarnante pero esos recursos están condicionados a las necesidades de ese espíritu que aprovecha su colaboración porque en el fondo somos herederos de nosotros mismos ¿quién me dice a mí que yo no soy mi abuela? mi madre no mi abuela que está un poco más lejana o mi bisabuela ¿quién me lo dice? pues puede ser porque no va a poder ser asimilamos las energías de nuestros padres terrestres en la medida de nuestras cualidades buenas o malas para el destino noblecedor y torturado al que somos merecedores por nuestras conquistas o deudas que vuelven a la tierra con nosotros surgiendo de nuestras anteriores experiencias claro que sí no sabemos lo que hicimos en vidas pasadas pero ahora venimos y tendremos como siempre decimos la mochilita en la espalda llena de problemas de vidas anteriores que tenemos que solucionar en esta todo lo que podamos lo ideal sería volver al otro lado de la vida con esta mochila vacía si no es así bueno lo importante es que cuando llegamos allí nos digan bueno no has conseguido todo pero sí se nota que has trabajado porque no traes la mochila llena como te la llevaste la traes por la mitad pues ya es mucho y eso es importante que nos vayamos dando cuenta que las pruebas por las que tenemos que pasar no siempre son de este tiempo son de vidas anteriores tenemos muchos problemas claro que sí pero hay que tratar de corregirlos hay que tratar de salir adelante que sí que lloramos claro que lloramos porque tenemos muchos problemas sí es verdad pero tampoco adelantamos mucho con llorar hombre de vez en cuando uno se desahoga echas cuatro lagrimitas y dices bueno pues ya está pero mejor no llorar mejor es pensar y decir ¿por qué me está pasando esto? si yo ahora no he hecho nada pues tiene que ser de vidas anteriores ahora si he hecho algo ahora en este tiempo pues me tendré que aguantar porque como hice algo mal pues lo estoy pagando pero la gran mayoría de las deudas se traen del pasado así que lo que tenemos que procurar es vivir ahora que estamos aquí tratando de no hacer nada que nos haga daño que tenemos que volver y ya tenemos bastantes problemas no vamos a traer más bueno ahora os voy a contar como este espíritu que hablaba al principio al padre nos cuenta toda la historia y lo primero que nos dice es que antes de que esos papás practicasen ese acto sexual su mamá se quedase embarazada él ya estaba rodeando a los padres continuamente para conocerlos para saber si le querían para saber si no le querían es algo muy hermoso este libro se llama mi vida en gestación yo os recomiendo que lo busquéis y lo leáis porque os va a gustar es un espíritu muy dulce y nos dice así estábamos todos reunidos en la consulta del doctor Marcelo a fin de dar inicio al prenatal el médico llamó a mamá y le preguntó cuando fue su último periodo menstrual la duración del embarazo es de 265 días aproximadamente a partir de la fecundación puede llegar a 280 esto es relativo tampoco es exacto pero entre esos días está después de la consulta papá y mamá quedaron en volver para una visita mensual con el fin de acompañar el embarazo hacía tres semanas que yo estaba creciendo el estrógeno y la progesterona aumentaban considerablemente sus niveles y allí y allá iba el cambio en el cuerpo de mamá papá miraba extrañado el cambio en este en el cuerpo de mamá iba cambiando iba pensando de otra forma a veces se sentía triste otras veces alegre en la cuarta o quinta semana el miedo inconsciente de perder el bebé es normal en algunas mamás y los médicos entonces se enfrentan a una serie interminables de preguntas tales como yo estoy un poco nerviosa doctor yo estoy un poco nerviosa doctor con mi marido tengo profundo sentimiento de culpa no será miedo prematuro no yo no puedo dejar de fumar por favor no me pida usted eso doctor yo no puedo dejar de acompañar a mi marido en las fiestas tengo que beber un poquito y además el abuelo me mata si el domingo yo no brindo con el auténtico vino del puerto en su aniversario son 80 años el doctor Marcelo es riguroso en sus recomendaciones no fumar o reducir al máximo el consumo de cigarrillos no beber o evitar al máximo el uso de bebidas alcohólicas no tomar medicamentos sin consultar primero con él no realizar tareas pesadas o agresivas en fin vivir saludablemente y con tranquilidad vemos a muchas mujeres embarazadas y lo tomamos como una rutina esto es normal bueno no es tan normal hay que tener mucho cuidado hay que ir despacito por la vida porque un embarazo es muy serio es mucho más de lo que aparenta pero sobre todo lo que hay que tener en un embarazo es amor en esa pareja tiene que haber mucho amor mucha ternura mucha mucha armonía mucha dulzura sigue hablando el espíritu como yo estaba diciendo el blastorcito ya era entonces un auténtico embrión conteniendo tres capas a partir de las cuales el cuerpo sería desenvuelto entre la quinta fijaos bien para aquellas que quieren abortar entre la quinta y la sexta semana las madres finalmente sienten que están embarazadas sus barrigas comienzan a aumentar dicen que los padres son más dulces con sus mujeres mejor en esa fase mucha paciencia hay que tener con ellas pues están sensibles delante de tanta alteración hormonal en su cuerpo físico por otro lado asediadas por el espíritu reencarnante están más sensibles y sus emociones quedan a flor de piel terminada la sexta semana la cabeza del embrión está formada pienso que ya podría pensar ¿verdad? el coractozón latía fuerte y las piernecitas estaban en formación pronto los golpes llegarán a mí me gustaba de ejercitar en el útero de mamá al alcanzar la semana 24 alguna vez que otra yo daba baza a mi instinto deportivo y allí iban los puntapiés era un gol detrás de otro para papá papá vibraba de emoción iba a ser futbolista su hijo pues sentía la jugada en sus manos mamá a veces era sorprendida por esas actividades y pasaba la mano por la barriguita pidiendo tranquilidad al bebé a veces yo atendía y otras veces no continuaba con mis patadas al punto de perturbar un poco el sueño de mamá normal volviendo a la base de la sexta semana para la octava era el momento de un examen ginecológico más profundo ya era hora de conversar sobre el parto el feto ya estaba formado todos los órganos estaban presentes y yo tenía créanlo 25 milímetros era un gigante esto nada es 25 milímetros la semana 10 fue un marco importante los senos estaban bien grandes ya los órganos internos de la gestante trabajaban en esa época con mayor vigor ella ya se cansaba con facilidad y no le gustaba subir escaleras yo me movía bastante nadaba como si fuese un pececito ya tenía ojitos y desenvolvía bien los dedos de las manos y de los pies como todos los pececitos tenía aún membranas entre mis deditos al alcanzar la semana 12 mamá mejoró de sus náuseas sus ansias y otras perturbaciones preliminares y se acostumbró a la granidad yo ya tenía más o menos 7 centímetros y pesaba 19 gramos ah y el aparato genital ya era perceptible y estamos hablando de la semana 12 al alcanzar la quinta semana estaba formado ahora solamente necesitaba crecer me acuerdo del día en que papá y mamá volvieron al consultorio del doctor marcelo y él ofreció el estetoscopio papá para oír mis latidos cardíacos y él quedó emocionadísimo pensó que yo también podría oírlo y habló algunas palabras de pronto casi casi me quedo sordo papá a veces no parece muy experto estas son las cosas que creemos que los niños no oyen los niños lo saben todo lo oyen todo lo sienten todo por eso cuando se les quiere cuando se les ama los niños lo sienten lo captan y cuando saben que no son amados y que están molestando y que no desean que nazcan los padres no desean que nazcan esos niños también lo perciben os imagináis lo que tiene que sufrir una criatura en ese estado sabiendo que no es querido sabiendo que nadie le está esperando con alegría eso tiene que ser muy duro por lo tanto vamos a tratar de de amar ya que nos hemos quedado os habéis quedado embarazadas tratar de seguir adelante y si no hoy día hay muchas muchas cosas para evitar el embarazo lo que no se puede es quedarte embarazada y luego abortar porque estás quitando la oportunidad de renacer a un espíritu de reencarnar a un espíritu de corregir sus defectos y faltas de vidas pasadas a un espíritu además si nuestras madres hubiesen abortado no estaríamos aquí ninguno así que vamos a pensarlo muy mucho antes de que ese embarazo se haga realidad en las 16 semanas yo tenía de 15 a 16 centímetros era un verdadero adolescente en el útero materno nada estos son 15 o 16 centímetros nada nada y pesaba 140 gramos y mamá comenzaba a tener apetito papá estaba alerta porque la nevera era asaltada continuamente ah yo ya tenía pelusilla ósea pelillos que cubrían mi cuerpo os imagináis que maravilla que un espíritu vaya contando todo esto pues es es muy dulce muy bonito y la verdad es que te sientes muy bien en la época de la 18 a la 19 semanas mamá conseguía sentir mi presencia pues ya tenía piernas y brazos bien formados y comenzaba a dar zambullidas y giros de 365 grados en mi casita cuando alcancé la semana 20 tenía de 24 a 26 centímetros y un peso bien mayor los dientecitos y los cabellos llegaban en las 25 semanas yo me chupaba el dedo sollozaba y hacía algunos juegos por cuenta propia después de esta fase muchos padres se preocupan con el surgimiento de las pueles estrías mirándose en el espejo diariamente pueden percibir las alteraciones del cuerpo pero esto es normal hoy día hay muchas cremas y muchas cosas para que esto no no pase os estáis dando cuenta como el espíritu va contando todo lo que hacen los padres todo lo que piensan nada es más bello que la propia maternidad y es verdad estar embarazada sí es incómodo porque lo pasas mal hay quien lo pasa muy mal se pasa los nueve meses o en la cama o devolviendo y tal pero habitualmente son los primeros y después ya nada pero es una maravilla con las modificaciones físicas que la madre iba a enfrentarse claro mi cuerpo estaba ya muy grande estaba más grande el cuerpo que la cabeza y ya tenía cerca de 38 centímetros cuando alcancé la semana 29 tres semanas después presentaba la cabeza hacia abajo y podría sobrevivir con muchas posibilidades si naciese pero tenía que contener la ansiedad y aguantar un poquito más porque debía ganar peso era fundamental al caminar para la 35 y la 36 semanas mis ojos eran azules ah y ya tenía uñas ahora era solo esperar con ansiedad y con emoción estaba llegando a la semana 40 y yo tenía de 50 a 52 centímetros y 3 o 4 kilos de peso ya era un gigante claro que un niño con 4 kilos cuesta que nazca mejor que sea un poco más pequeño por otro lado por fuerza de las circunstancias ya no conseguía moverme dentro de mamá y le di a ella un poquito de paz nada más me restaba a no ser aguardar el momento seguro para dar la señal de ir a la maternidad trayendo alegría euforia para toda la familia y esta es mi historia de bebé a lo largo de la gestación ¿no os parece increíble? pues a mi me parece maravilloso porque es importante que nazcan niños ya sé que ahora hay mucha moda de decir que tenemos derecho al aborto y tal y cual si yo con todo eso no me meto pero que sepáis que desde el instante que se está abortando se está cometiendo un asesinato el niño ya lo veis que desde el instante a los pocos minutos ya está ahí en el óvulo y ya está moviéndose es importante que tengamos en la mente la idea de que traer un hijo al mundo es algo maravilloso es algo importante y si no queréis tener hijos no los tengáis pero no abortéis porque como he dicho antes hay muchas cosas en el mercado para evitar un embarazo este niño nos ha contado lo más esencial pero en el libro nos cuenta que como os decía al principio antes de que la mamá quedase embarazada ya estaba envolviéndoles y cuenta como iban a comprarle la cunita la ropita ay me han comprado un jersey me han comprado esto me han comprado aquello y el niño estaba emocionado ¿por qué? porque veía a esos padres emocionados comprándole su ropita su cunita su todo y le parecía algo maravilloso y es algo maravilloso tenemos que acostumbrarnos a que la vida es mucho más que comer dormir y ir a trabajar todos los días tenemos que dar oportunidad de que los espíritus reencarnen sí ya sé que habrá quien diga es que yo no puedo quedarme embarazada por la razón que sea bueno todo tiene un sentido y todo tiene una razón en vidas pasadas cuando lleguemos lleguéis al otro lado todo nos lo van a explicar porque no he tenido hijos porque sí he tenido hijos porque he tenido dos porque he tenido ocho todo nos lo van a nos lo van a explicar muy bien pero que lo que debemos tener en la mente es que tenemos que procurar que nazcan niños porque estamos dando la oportunidad de que corrijan todo el mal que hicieron en vidas pasadas de la misma forma que nosotros lo estamos corrigiendo ahora ahora estamos corrigiendo todo lo que hicimos mal antes que sí que la vida es dura que tenemos muchos problemas que hay mucho sufrimiento sí de acuerdo pero era peor antes nada del tiempo pasados fueron mejores no ni mucho menos ahora seguimos adelante como como podemos y ayer igual por lo tanto lo que debemos procurar es mantenernos siempre con la cabeza hervida y si os habéis quedado embarazadas seguir adelante con vuestro embarazo dando mucho amor a esa criatura para que nazca feliz porque ya sufrirá cuando nazca porque todos hemos sufrido todos seguimos sufriendo y todos pasaremos muchas cosas pero no siempre la vida es mala también hay alegrías también hay días felices también hay días en los que nos encontramos muy bien claro no todo es malo es que a veces cuando tenemos un problema ay qué vida más mala ay qué malo estoy pasando sí hoy pero mañana voy a reír me voy a ir al cine me voy a ir a tomar un café yo qué sé lo que queráis voy a practicar el amor con el marido naturalmente que sí lo que hay que procurar es que todo aquello que hagamos sea bonito que nos haga felices que nos haga sentirnos bien una simple cerveza con dos compañeros o amigos qué buen rato hemos pasado ya ves tú lo que hemos hecho tomarnos una cerveza o un café o un refresco pero qué ratito más agradable hemos pasado pues eso vamos a ser felices con las poquitas cosas con las pequeñas cosas porque las grandes no siempre tenemos grandes cosas para disfrutar pero irnos a tomar un café después irnos a tomar algo después nos va a sentar muy bien nos vamos a sentir felices nuestros problemas los dejamos atrás cuando lleguemos a casa nos volvemos a recuperar pero este ratito nos hace sentirnos bien igual de bien que se sentía este niño viendo cómo sus padres le amaban cómo sus padres le querían cómo sus padres le adoraban imaginaos cuando dice que tenía milímetros y ya pensaba y ya razonaba claro porque el espíritu aunque lo han reducido piensa tiene todo su potencial ahí dentro en el óvulo de la madre ya sé que habrá muchas personas que no crean lo que estoy diciendo no importa que lo creáis o no sois libres de pensar como más os guste pero lo creamos o no es la realidad nos lo cuentan los espíritus y si ellos lo cuentan es porque es así yo no soy médico yo no sé si todo esto estos centímetros este peso es normal el espíritu dice que él pesaba esto pues muy bien yo me lo creo pero a lo que voy es que a mí lo que más me gusta de todo esto es la emoción con lo que lo cuenta la alegría que tiene cuando lees el libro cómo va contando las experiencias con la mamá y el papá cómo se sienten alegres todos los tres porque además nos voy a contar el final el final del libro es un poquito pero unió a un matrimonio que andaba un poquito porque claro cuando eres joven te vas de cenas te vas de copas te vas con los amigos y un hijo un hijo ata mucho pero este niño unió a ese matrimonio le unió de tal forma que fueron felices totalmente por eso como los hijos atan mucho antes de quedarse embarazadas hay que pensarlo para no cometer el error de abortar pero también os digo una cosa los hijos duelen mucho claro que sí porque todo lo que les pasa a los hijos uff como duele pero también dan muchas alegrías dan mucha felicidad dan mucho entusiasmo miras a los ojos a tus hijos y te sientes plena te sientes feliz y la prueba la tenéis en estas personas que dicen es que es mi hijo me haga lo que me haga es que es mi hijo pues sí porque es es yo diría que es lo único que tienes tuyo mira a los padres te han dicho este es tu padre y este es tu madre ah muy bien estos son tus hermanos ah muy bien pero al hijo no me han dicho este es mi hijo ese ha nacido porque yo lo he sentido yo lo he tenido nueve meses aquí es algo nuestro por lo tanto como es tan bonito como es tan hermoso yo solo os diría que si podéis si queréis quedaros embarazadas pero no lo hagáis por tener un hijo simplemente sino porque os salga de aquí del corazón porque es lo más hermoso que os va a pasar en la vida el amor es muy lindo es muy bonito pero tener un hijo es lo más sublime que existe así que espero que todas seáis muy felices que os guste quedaros embarazadas y hay que seguir adelante que la vida continúa muchas gracias a todas y que seamos muy felices